Revisemos ahora algunas opciones al resolver problemas de impresión. He enviado a imprimir tres archivos, los cuales los podemos encontrar en primera instancia en nuestra barra de tareas, en donde tenemos un icono de impresión que nos avisa que tenemos tres documentos pendientes para imprimir. Hacemos clic sobre el mismo y tenemos ahora la ventana de nuestra impresora con una lista de archivos a imprimir. Otra opción para acceder a este dispositivo es a través del menú inicio. Escogemos la opción dispositivos e impresoras. Hacemos doble clic sobre nuestra impresora predeterminada. Como podemos ver, en la ventana tenemos el nombre del documento, el estado de impresión, el propietario, el número de páginas, el tamaño, la hora y fecha de envío y el puerto. Si seleccionamos uno de los archivos y damos clic con el botón derecho del mouse, podemos acceder a las siguientes opciones. Pausar la impresión, reiniciar, cancelar o obtener propiedades. Si nos fijamos en la parte superior de nuestra ventana, tenemos que el dispositivo Canon IP1600 se encuentra pausado. Este problema lo podemos resolver desde el menú impresora. Recorremos hacia la parte superior de nuestro documento y tenemos que el estado de nuestro documento se encuentra o cambia a imprimiendo. Desde esta ventana podemos también cancelar archivos a imprimir.